Andrés Manuel López Obrador está empeñado en destruir a México, en destruir todas las instituciones que protegen a los ciudadanos de los abusos de poder. Todas ellas son costosísimas, sí, pero en un país tan dividido como México son sumamente necesarias. La presunción de honestidad del presidente me parece un exceso. Asumir que porque es él y es su familia ya son honestos, no es garantía en ningún sentido de que realmente lo son. Sabemos de los muchos casos de corrupción presentes en esta administración que suman ya una cantidad mayor de dinero robado a la del sexenio de Peña Nieto. Y también sabemos que los encarcelados por corrupción en este sexenio son igual a los del sexenio de Peña Nieto. Cero. Las personas son corruptas por naturaleza y es necesario que haya controles que provean certeza a los ciudadanos de lo que está ocurriendo con su dinero. Y las instituciones lo garantizan. El INE, el IFT, el Banco de México, IFET, el Comisión Nacional de Derechos Humanos, Coneval, Instituto Nacional de Acceso a la Información. El INE es el organismo que se creó para eliminar las dudas de que surgían en las elecciones, para dar certeza a todo el proceso. Antes de su existencia no había ni credencial de elector como identificación y solamente los funcionarios de la Secretaría de Gobernación controlaban las casillas, las urnas, los conteos y los resultados. Ellos decidían quién ganaba aunque no hubiera obtenido la mayor cantidad de votos. La concentración de todos estos procesos en un solo lugar dio como resultado a un periodo de alrededor de 80 años en los que fuimos gobernados por un solo partido con los excesos que todos conocemos de la historia. Y para que eso no se repitiera, se creó el INE. El IFT es un organismo que busca desarrollar de la mejor manera las telecomunicaciones y la radio en el país. Antes de ella, los encargados de cumplir con sus funciones estaban en la Secretaría de Gobernación, que dependía de una sola persona, el presidente. Y son muy conocidos los excesos de censura y control sobre las estaciones que se dieron en los años 70, 80 y 90. Algunas veces la censura viene incluso con este organismo existiendo, pero este instituto bien manejado garantiza que nadie pueda censurar ni intentar manipular la información que nos llega. El Banco de México fue creado para dos cosas, manejar la política financiera del país y colocar los valores del gobierno mexicano. Muchos ni lo recuerdan, pero hubo una época en la que el gobierno imprimía indiscriminadamente billetes o acuñaba monedas porque existe la creencia de que así se genera el dinero. Obviamente, esto creó una inflación sin parangón que se descontroló llevando por años los precios de México a subir de manera constante, trayendo como consecuencia que millones de mexicanos cayeran en la pobreza. Si se permite que una sola persona lo maneje sin control, los resultados serían fatales para el país. El Instituto Nacional de Acceso a la Información es un tema que hemos discutido ampliamente en este canal. Ese instituto nos garantiza que todas las dependencias del país nos entreguen la información que le solicitamos como ciudadanos. Es nuestro derecho porque es nuestro dinero el que gastan los políticos. Antes del INAI, la información que salía del gobierno era escasa y normalmente falsa. ¿Por qué no había cómo darle seguimiento? Si este instituto desaparece, ya no podremos saber en qué se usan nuestros impuestos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos brinda seguridad a los mexicanos ante los abusos de las policías y el ejército. ¿Cuántas historias no hemos escuchado a través de las décadas sobre estos abusos? Y la Comisión nos protege de ellos y los evita. El Coneval nos provee de la información para entender el desempeño del gobierno. Su responsabilidad es evaluar los resultados de las políticas implementadas y medir la pobreza en el país. Es a través de este organismo que sabemos la situación actual de México. Desaparecerlo nos dejará a merced de los datos inventados como en gobiernos que hoy se desprecian. Estos son solamente unos ejemplos de los organismos que Andrés Manuel quiere desaparecer. ¿Hay más? ¿Y qué tienen todos estos en común? Que les torban al presidente. Es claro que el inquilino que ya mero se va en ocho meses mantendrá sus versiones de los otros datos. Esos que nadie sabe de dónde saca, pero que siempre ponen sus gráficas y que muestran un México que definitivamente todos quisiéramos ver. Eliminar estos organismos, como quiere Andrés Manuel, sería volver a los años 60's, cuando el presidente era omnipotente. Es volver a los abusos sobre los ciudadanos. Es darle el control total de nuestras vidas al gobierno y permitir que se vuelvan a sobreponer los intereses de una camarilla gobernante a los de los ciudadanos que aportamos el trabajo y el esfuerzo sobre el que se construyen las columnas que sostienen a nuestro país. Cuando el presidente hizo el anuncio, obviamente no había pensado bien las consecuencias de sus dichos. Luego, luego se alebrezaron las redes sociales cuestionando las verdaderas intenciones del presidente y éste tuvo que salir un par de horas después a aclarar que algunas ni desaparecerían, pero no dejó realmente en claro cuáles sí y cuáles no. Por lo que a mí me queda la duda de si realmente hará lo que dijo o hará lo que piense que sea correcto, dependiendo del humor con el que amanezca ese día. Por mi parte, no espero ya nada bueno de este gobierno y menos del señor ese. Y estoy seguro que Andrés intentará quitarse todo aquello que le impida implantar su voluntad, tal como hacía Porfirio Díaz, a diestra y siniestra. Por cierto, las actitudes de Porfirio Díaz causaron la Revolución Mexicana, que luego fue manipulada a través de los años por políticos deshonestos y nos trajo el México actual que tanto esfuerzo requiere para ser un país que nos dé lo mejor que nos puede ofrecer.